Voy a evitar mi idea hasta morir No importa tu lenguaje ni tu región Voy a cuidar mi mente de explotación Creando una conciencia presente ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! ¡Hasta morir! Voy a curar tu alma con mi canción Quiere ser fuerte del universo Despertar ruidoso de la razón Hasta que cambie el mundo con arte Quiero más hallar de mi color ¡Hasta morir! 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 Amaneciendo La revolución del mundo Nos bañará El dinero Y sangre Su infierno La revolución del mundo La revolución del mundo Nos bañará La revolución del mundo